Bueno, estamos aquí nuevamente con mis recetitas. Ya pasó el verano, tuvimos un descanso, pero ya a tope. Ya volcuraremos muchas recetas y muchas veces. Va a venir Rodrigo a hacernos su plato favorito. Veremos lo que nos hace. Así que vamos a darle paso a Rodrigo. ¿Quieres venir Rodrigo? Sí, claro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué nos vamos a hacer? Un arroz, yo le llamo arroz cebollero de gambones. Arroz cebollero de gambones, bueno, muy bien. Pues explícanos, ¿qué tal? Bueno, es un arroz meloso que lleva gambones, arroz y mucha cebolla y mucho ajo. Y bueno, luego un caldo bastante sencillito. Y básicamente es eso. Es un plato además bastante barato. Ah, eso es lo que hace falta, que sean baratitos. Es lo único que lleva un buen rato de hacer, aproximadamente una hora y media o algo así. Bueno, con tiempo se puede hacer. Porque además me imagino que habrá cosas que puedes tener hechas en casa ya, ¿no? O sea que... Sí, el caldo lo puedes tener hecho de otras veces, pero bueno, no te quitas mucho, no te quitas mucho. Muy bien, pues empezamos. ¿Quieres explicarnos los ingredientes, Rodrigo? Sí, lleva ajos aplastados para que, bueno, pues vayan soltando el juguito. Es bastante importante, se les pone con piel también. ¿Cuántos ajos has puesto? En este caso hemos puesto cinco, deben ser más o menos grandes. Sí. Para que, bueno, pues suelten bastante juguito, ¿no? Por otro lado tenemos unas hojas de laurel, en este caso cuatro, puedes echar un poco al gusto. Puerro cortado, estos son tres puerros cortados. Las, los... ¿Cómo se llama? Cuerpos, las cáscaras. Los cuerpos, las cáscaras de los gambones. Perdona, ¿cuánto le vas a poner de gambones? En este caso vamos a utilizar ocho gambones grandes, extra grandes concretamente. Muy bien. Y todo esto es para hacer un fondo de caldo, ¿no? Exactamente. Le echamos sal, sal al gusto. Lo mezclamos todo bien y lo ponemos a fuego fuerte al principio para que hierva, pero en cuanto empiece a hervir lo bajamos a, pues no sé, depende del tipo de fuego que utilices. Si utilizas vitrocerámica, la mía llega hasta el nueve, pues lo pondrías en un seis como mucho. Vale, en este caso vamos a utilizar arroz especial para paellas, eso ya depende del tipo de arroz que te guste. En este caso vamos a utilizar 200 gramos, que habrá que lavar varias ocasiones para que suelten un poco el polvo, para que suelten el mercurio y para que, porque luego se cuece mejor el caldo. Luego las medidas son muy exactas, en 14 minutos exactos tienes el arroz. Ahora vamos a lavar el arroz. Metemos debajo el agua, siempre agua fría, le damos así un poquito y le vamos removiendo para que se vaya moviendo el arroz y vaya soltando el almidón. Como podemos ver aquí abajo hay un montón de líquido blanquecino, que es el almidón precisamente. Lo lavamos bien, este proceso lo podemos hacer tres o cuatro veces. Como podemos ver sigue saliendo bastante almidón, entonces hay que hacerlo un poco hasta que deje salir quizás tanto. Tres o cuatro veces sería más que suficiente. Ahora, para hacer el aceite vamos a utilizar un poco de romero, dos ajos machacados, guindilla entera y guindilla machacada también, triturada, en un mortero, en una batidora. Bueno, perdona, ¿cuántas guindillas has puesto? Bueno, pues eso ya depende del gusto que quieras, pero machacadas he puesto unas cinco o seis y enteras pues van más o menos lo mismo. Jesús. Sí, le va a dar mucho gustito, un pequeño picor, pero que no te vas a enterar mucho. También tenemos tomillo y le vamos a poner unas hojas de laurel y le vamos a poner, las hojas de laurel ya va al gusto también, le puedes echar dos o tres, cuatro y le vamos a echar un poco de pimienta negra también, a ser posible pues o en grano entero o troceada muy grande, según el molinillo que tengas. Y luego un aceite de oliva normal, un aceite de oliva pergen extra, yo concretamente utilizo el casi más barato, si utilizas uno mejor te va a salir mucho más, mucho más rico. La marca no influye. La marca no influye, exactamente, lo que no sé es la variedad tampoco, pero bueno, es un aceite que lo puedes dejar macerar en un biberón, por ejemplo, como lo tengo yo. Y es un aceite con muchísimo sabor, cuando lleva ya un tiempo es un aceite que huele bastante diferente porque desprende todos los sáramos que le hemos echado y le da muchísimo sabor a cualquier plato, incluso lo puedes probar, por ejemplo, el pan sin gluten, es un pan que no suele tener mucho sabor, especialmente de supermercado, y le echas unas gotitas de esto y sabe espectacular, cambia muchísimo el sabor. Ahora, empezamos a macerar el aceite, echamos un poco de aceite de oliva, una buena cantidad, después le añadimos los ajos y añadimos el romero, el tomillo, perdón, se lo podemos añadir el romero en lo mismo, una buena cantidad. Ahora, echamos las guindillas secas enteras y machacadas, un par de hojas de laurel, y esto ya, pues con más poca cantidad le vamos a echar, le vamos a echar poco. Entonces todo esto lo tenemos que remover y dejar macerar un considerable tiempo. Esto es mejor que lo tengáis preparado de antes para utilizarlo ya no solo en este plato, sino en cualquier otro. Además, esto te aguanta mucho tiempo. Esto te aguanta muchísimo. Claro. De hecho, yo le suelo volver a echar aceite una vez se basta, pues tres, cuatro veces, luego lo limpio, pasado ese tiempo, bueno, pues para renovar los ingredientes. Y ahora os voy a enseñar los ingredientes del arroz. Por un lado tenemos las cabezas de los gambones, tenemos el arroz lavado, tenemos ajo, bueno, cinco, seis, siete ajos finamente picados, tenemos los gambones donde se les ha quitado la parte, digamos, del estómago porque vienen con bastante, bastante, bueno, bastante material. Y por otro lado, cebolla completamente destruida, podríamos destruir. Casi puré de cebolla. Casi puré de cebolla, ¿no? Esto lo que hace es que suelta mucho líquido, suelta muchísimo olor y mucho sabor también. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar en el arroz. 200 gramos. 200 gramos de arroz, exactamente. Ahora le vamos a echar en la sartén a fuego medio, fuego bajito, le vamos a echar el aceite que hemos hecho antes, aceite picante y con las especias, ¿no? Con el tomillo, el romero, el ajo, la pimienta, el laurel y la guindilla. Le echamos un buen chorretón y luego podemos añadir un poquito de aceite normal para, bueno, pues suavizar un poquito el sabor. Vale, ahora le vamos a echar el ajo picado al aceite. Queremos que los ingredientes ahora se confiten, no se frían. O sea que no vamos a hacerlo con mucha temperatura, pero tampoco muy baja, no queremos estar todo el día. Renovemos un poco y ya añadimos las cabezas de los gambones. Mezclamos bien y esperamos a que se vaya calentando el aceite y se vayan haciendo. Bueno, ahora vamos a darle las vueltas a las cabezas para que se doren o tuesten o conquieten un poquito por el otro lado. Como veis no están muy hechas, pero ya van aportando sabor a, digamos, el sofrito. Un par de minutitos más, después se aplastan las cabezas y se añaden al caldo. Pues se añaden las cabezas nada más. Se añaden las cabezas nada más. Una vez más o menos doradas, han pasado dos minutos, vamos a proceder a aplastar las cabezas de los gambones con un mazo o con un objeto contundente que te sirva tal efecto. Sería bueno que fuéramos desde el principio de la cabeza hasta el final, porque vamos a conseguir que salga mejor el... Exactamente, ¿no? Y así con cada una de ellas. El ajito no, lo dejas abajo. No, el ajito se queda. O sea, las cabezas del gambón en el caldo. Vemos que el caldo está blanquito. Creo que ya empieza a calor. Añadimos y el caldo ya va a empezar a cambiar de color, se va a poner bastante anaranjadito. Vale, dejamos pues diez, quince minutitos más a fuego muy lentito y luego ya empezaremos a colar los ingredientes. A este caldo, si quieres, y depende del gusto, pues le puedes añadir unas hebras de azafrán. Ya si las quieres tostar o no, eso ya va al gusto. Pero bueno, el azafrán le va a dar un poquito más de color anaranjado también al caldo. Como puedes ver, está completamente diferente. Vale, ahora vamos a sofreír los gambones. Va a ser a fuego muy lento, lo tenemos al 5 de 9. Y luego los vamos a poner un minutito por cada cara, como mucho. Vale, tienen que quedar cruditos en el centro. Porque después se añaden en los últimos dos minutos del arroz. Y con el eso y el reposo se van a hacer del todo, pero van a quedar en un punto bastante jugoso y tierno. Y los deje estar en un par de minutos. No, un minutito. Ah, un minutito. Y luego al fuego, al final, ya si los quieres añadir enteros o los quieres añadir troceaditos, como hago yo, eso ya también va al gusto. E inmediatamente, una vez hemos retirado los gambones, se añade la cebolla triturada. Mira el color que tiene. Mira el olor, el color y el olor. Este bien integrado, todos los sabores. Y bueno, pues la cebolla la podemos dejar hacer unos 10 minutitos, 15 minutitos. Como no está entera, se va a hacer bastante antes. Cuando empecemos a ver que la cebolla empieza a secarse con el jugo, pues lo que podemos hacer es añadir un poquito de caldo. Un poquito de caldo para que, bueno, pues... A la cebolla ahora mismo no le pones sal ni nada, ¿no? No, no le pongo nada. Para que confite un ratito. Esa es la cebolla, haciendo chuf, chuf, chuf. Y ahora le vamos a añadir al caldo un poquito de azafrán. Vale, yo en este caso, pues se lo añado en hebra entera. Y dejamos infusionar más o menos 5 minutos. Infusionar es que el fuego no esté muy vivo, porque si no, va a hacer que el azafrán suelte un poquito más de sabor agrio, quizás. Entonces lo mezclamos todo. El azafrán le va a dar un toque un poquito más anaranjado. Y dejamos, pues, 5 o 10 minutitos que infusione. Oye, Rodri, ¿y a ti qué te enseñó a hacer esto? Esto lo aprendí yo solo. Fui haciendo... Antes hacía un plato muy parecido a este, con pasta negra. Y poco a poco menos fui inventando. Supongo que alguien más en el mundo lo hará, pero... No, porque tu madre es muy buena cocinera, pero muy buena. Bueno, sí, efectivamente, sobre todo con unas tartas. Que espero, espero que me venga a hacer algún día algo. A ver... Lo que vamos a hacer es colarlo. Como tenemos 200 gramos de arroz, vamos a necesitar a partir de 900 mililitros de caldo. Vale. Entonces, como vemos, la cebolla está ya más o menos. Todavía le queda un poquito de líquido, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí también es añadirle un poquito de caldo. Esto ya depende de la cantidad que le quieras echar. Yo le echo dos o tres cucharadas. Cacitos. Eso, cacitos, perdón. Vamos a dejar que se haga durante dos minutos. Lo mezclamos todo otra vez. Y dejamos que siga cociendo durante, pues, diez, quince minutos otra vez. Hasta que el caldo está, bueno, pues no del todo evaporado, pero ha creado un fondo de sabor bastante potente. Vale. Llevamos ya otros diez minutos de cocción, diez, quince minutitos de cocción del fondo. Y vemos cómo va quedando la cebolla con el ajito y, bueno, pues todos los ingredientes que hemos ido echando. 200 gramos de arroz que hemos previamente lavado. Y se lo añadimos. Y simplemente lo que vamos a hacer es mezclar e inmediatamente añadir sal y añadir ya directamente el caldo. El caldo se pone bastante fuerte al principio. Pues, en este caso, en una vitrocerámica del uno al nueve, lo ponemos al siete, siete y medio durante cuatro o cinco minutos. Y después lo bajamos al cinco. Para que se quede, bueno, pues como una especie de arroz bastante meloso. Añadimos un poquito de sal. Y a partir de aquí el fuego empiece a hervir. Son catorce minutos exactos. ¿Pero le echas el líquido ahora al caldito? Ahora mismísimo. Le echamos el caldito. Como son 200 gramos, empezamos a contar a partir de cuatro veces y media. Con lo cual, en este caso, 200 gramos son 900 mililitros. Añadimos el caldo. Y subimos el fuego. Lo movemos un poquito. No pasa nada. Como ya lo hemos quitado el almidón, el arroz ya no va a salir pasado ni apelmazado. Dejamos que empiece a hervir. Y en ese momento ya empezamos a contar el tiempo. Así es como va el arroz. Y ahora vamos a cortar, en mi caso, los puedes añadir enteros, pero vamos a cortar los calbones en trozos chiquititos. Eso ya al gusto. A ver. El arroz lleva ya doce minutos. Doce minutos has dicho, ¿no? Un total de catorce. Efectivamente, ya le podemos ir añadiendo el gambón. Un poquito más caldosito. Normalmente me queda más meloso. Más, bueno, menos liquidito. Pero bueno, va a saber. Muy rico. Cuando acabe el tiempo, lo retiramos del fuego, lo dejamos reposar cinco minutos y ya podremos empezar a comerlo. Bueno, ya hemos terminado. Yo creo que ha salido muy bien. Huele fenomenal. Yo no lo he probado. Él sí dice que está muy rico. Así que pasamos a probarlo. Vamos a abrir una botellita de buen vino tinto y brindaremos por rodrigo. Pues a ver, chicos. Está un poquito caliente todavía, pero está muy rico, ¿verdad? Y el caldo. El caldito está espectacular. Buenísimo, ¿eh? De los posavasos. Mira. A ver si eres el que te ha tocado a ti. Vas a dedicarme en pleto. No. El verdadero amigo te aceptará tal y como eres. ¿Eh? Pues ya lo sabes. Vamos a tomarnos un vinito. Bueno. Por nosotros. Por nosotros. Uy, que tú no sabes. Métete. Por nosotros. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico. Bueno, oye. Espero que lo disfrutéis. Tanto como lo estamos disfrutando nosotros. Vamos a mover a ladoisation. Und灾amos estourá. Vamos a ver. Vamos. Gracias.